Chicos, 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 antes de que empiece el video tengo que decirles algo muy importante Una meta de 3.000 likes para traer más videos de estos ¡Sí! Timmy, ¿ya subiste el video? Eh, sí, 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 papá, estoy a punto de hacerlo Chicos, no olviden dejar su like ¡Vamos! ¡Timmy! ¿Qué pasó? ¡Ay, Timmy! ¡El perrito! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Por qué no tengo puerta? El sabor es bueno Es que es para que sabré, para que no huela a popó ¡Ah! Tiene aire acondicionado esto ¡Qué bonito! ¡Oye! Me desperté con muchas energías y con ganas de visitar a todos mis amigos ¡Pues vamos a ello! ¡Vamos a ello! Ven, vamos a visitarlos Que viven muy lejos, pero mientras llegamos ¿Sabes? Vamos a ir charlando de nuestras vidas ¿Y tú? ¿Tienes novia? No, estoy solo por el momento ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Venga! ¡Oye! ¡Pero no te tengo a ti, Timmy! ¡No, yo soy un bebé! ¡Halo! ¡Yo tengo que buscar una bebé de mi edad! ¡Comigo! ¡Ah, bueno, sí! ¡Oye, estoy perdido! ¡No se puede siguiendo! ¡Ayúdame! ¡Ya te estoy siguiendo! ¡Pero yo no conozco mucho! ¡Yo soy nuevo aquí! ¡Mira! Mira, voy a adivinar Y voy a pensar Que en la casa que está aquí al frente Vive Espera En esta casa vive Ajá, acá vive Lynn Y acá en esta casa fea vive ¡Mi tío Perman! ¡Sí! Aquí, mira A ver si está por acá ¡Perman! ¡Perman! ¡Qué pasa! ¡Tío! ¿Qué haces aquí solo? ¡Hijo! ¡Siempre! ¡Solo! ¡Un pelón! ¡Oh no! ¡Se ha muerto! Tío, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Se ha muerto! ¡Nací como el genio! Ese pelón se parecía Se parecía A un familiar ¿Qué pasa? No, que vengo Vengo a llamarte Para hacer una reunión En la casa de Lynn ¿Qué te parece? ¿Pero para qué? Una sorpresa Una sorpresa Quiero darle una sorpresa ¡Pero no me atires malo! ¡Vájalo! ¡Vamos, vamos! Oye, pero Quiero que hagamos una broma Cuando lleguemos A la casa de Mora Cuando lleguemos A la casa de Mora Activa tu micrófono Para asustarla ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos, vamos! ¡Pero no lo tengo! ¡Ve preparándolo! ¡No lo tengo! Tengo que configurarlo Lo cierto ¡Ay, qué malo eres! Tienes que haberlo dicho antes Tienes que haberlo dicho antes ¿Qué eres? Sí Pero vamos, vamos a visitar Tienes que haberlo preparado antes Por antenación Preparando el guión Por antenación Y diciendo las cosas por tiempo Y pensando ¡Morita! ¿Morita? Chicos Está en modo super bebé ¡Ay, ya no! ¡No sé qué estás haciendo! ¡Súper bebé! ¡Súper bebé! ¡Morita! ¡Ya, supéralo! ¡Ya, supéralo! Ese es el amor de Morita y yo Oye, Morita Amor de amigos De amigos Porque yo la dejo en la fiesta ¡No! Mira su cara A ver Es un perrito Tengo este cachetuncito ¿Qué es algo? ¿No ves que se le cae el cabello? No, no No No, yo no Es que alguien estuvo en Gamemo de tres Oye, tu tía ¡Ah, es verdad! ¡Ay, rayo! ¿Cómo? No la llamaban, oye ¿Y? ¿Tú qué? ¿Cómo llamaban tu tía? ¡Uy! Se ha ido ¿What? ¡Es un fantasma! ¡Yo lo sabía! Por eso la quiero ¿Eh? ¿Qué? ¿Bermón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Bermón? Hola, guapo ¿Qué? ¡Un! Hola, se parece a... A ver, Dani, tío A ver, Dani, mira Mira, mira el color Mira el color de los... ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un mono! ¡Un mico! ¡Ahora le faltan las gafas! ¡Hola! ¡Eh! Chicos, 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 chicos Vamos a donde Lin A darle una sorpresa ¡No! Morita Por favor ¡Date quieta! ¡Chicos, chicos! ¡Ven, vamos! Morita ¿A qué te pides? ¡Para por favor! ¡Len! ¡Chicos! Bueno, yo me voy solo ¡Nos vemos! Bye Hola, tío ¿Por qué no me cuentan a un chiquiste? ¡Es muy raro que le digas, tío! ¡Quien está con él! ¡Uy lo puedo ser, tío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡En el momento! No, el chiste lo voy a contar con Lin ¡Vamos, vamos! ¡Dubi, dobi, doba, dó, evet! ¿Dónde vive? ¡Ah, aquí! ¡Dubi, dobi, dobi! ¿Quién va? No se acuerda de las casas este ahí ¡Mira, tí, pente! ¡Tin, tí, tí! Hola, hola, ¿qué pasó? ¡Hola! ¡Holi, ¿qué tal? ¡Bien! ¡Tenemos todos juntos una sorpresa para ti! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Venga, siéntese todos! ¡Siéntese todos! ¿No hay otra otra? ¡No, chulo! ¡Bonita! Mira, la sorpresa es esta ¿Sabes quién es? ¿Osvaldo? Ay, Dios ¿Cuál? ¿Osvaldo? Sí El que se fue ¡Ah! ¡Ah! No, esa no era la sorpresa Toma, era esta ¡Hola, Silvio! ¿Esto? Era la sorpresa Es... ¿Y esto qué es? La bola de la felicidad De la peluna de Permon ¡Es! ¡Sí! ¡De mora! ¡Que no se note que vuela! ¡Hulo! ¡Qué fue eso! ¡Qué hicieron! ¡Qué hicieron! ¡Crayeron esto! ¿Qué fue eso? ¡No estoy comprendiendo! ¡No estoy comprendiendo! ¿Usted la cosa que me diste? ¿En serio? ¿Y eso qué hizo? Ahora se monte ¡Hizo! ¡Pshuuu! ¡Ahora! ¡Pshuuu! 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 ¡Alerta! 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 ¡La televisión! ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Alerta ¡Alerta! ¡Peligro! ¡Alerta! ¡Peligro! 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 ¡La televisión! ¡La televisión! ¡Peligro! ¡Perdón! ¡Peligro! 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 ¡Ayuda! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Mi televisión! ¡Mi amigo! ¡Peligro! 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 ¡Eso! ¡Peligro! ¡Peligro! A la madre Alerta, nos están atacando Y necesitamos Obligatoriamente a los increíbles Los increíbles los neces... Los increíbles, ¿verdad? Sí, tratamos Están confusiendo la alerta Y necesitamos a todos los increíbles Y los que están al frente de la pantalla Necesitamos que se transformen Y salven el mundo Adiós ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Chicos! ¿Quieren que nos transformemos en los increíbles? ¡En los increíbles! ¿Alguno conoce una zona de transformación? ¡Yo! ¡Vamos! ¡Llévanos! 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 ¡Pero muévete! Voy a hacer un sonido ¿Qué sonido? Amigos ¿Qué? ¿Qué? ¡Prepárate! 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 ¡No queréis ir con mi magia! ¡A ver! ¡Tírala! ¡Pero ya! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! Esta gente se nota que no ve nuestro video ¡Celin! ¡Vamos! 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 ¡En la sala de transformación! ¡Llegamos! ¿La hiciste el lugar? ¡No sé! ¿Pero qué? ¿Qué se hace? ¡Párate aquí! ¿Y para qué? Yo era científica en mis tiempos antiguos ¿En serio? ¡Sí! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡La doctora Lee! ¡Dani debería! ¡Dani debería! ¡Contransformarnos! ¡Un huevito! ¡Es verdad! ¡Que Dani nos transforme! ¡Dani transformanos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vete por mano! ¡Sí! ¡Voy! ¡Espera! ¡Una pregunta! ¿Por qué Meli está aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Está! 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 ¡Está traumada ahí! ¡Es verdad! ¡Está traumada! ¡Venga! 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 Esto va a ser doloroso ¿En serio? ¡Estoy sintiéndolo! ¡Aaah! ¡Woooh! ¡Hula! ¿Qué pasó? ¡Woooh! ¡Me siento guapo! ¡Bervon! ¡Bervon! ¡Me siento que alguien me estorba en la nariz! A ver... ¡Liz! ¡Jajaja! 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 ¡Qué cosa muy abajo! ¡Qué parece! ¡Qué cosa negra en la nariz! ¡A ver! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A ver chicos! ¡Salgan! ¡Hula! ¡Está pegada a mi! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Aaah! ¿Pero por qué? ¡Somos! ¡Sus trajes! ¿Qué somos? ¡Los Undercats! ¿Qué? ¿Los qué? ¡Dómatelo! ¡Rafael! ¡Es plenante! ¡SOMEN LOS INCREÍBLES! ¡No me lo puedo creer! ¡Aaah! ¡Chicos! 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 ¡Transformadme! ¡A ver si se transforma! ¡A ver! ¡Se murió! ¡Jajaja! ¡Se murió! ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Ello sigue creativo! ¡Listo! ¡Oigan! ¡Tenemos que ir a salvar el mundo! ¡Vamos a volver al pueblo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es verdad! ¡Corre! 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 ¡Vamos a por el monstruo, chicos! ¡Tenemos que salvar el mundo! ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¡Mira! ¡Mira el monstruo! ¡Corre el dinosaurio! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No tengo armas! ¡No tengo armas! ¡No! ¡Alguien me ofrece! ¡No! ¡Alguien me ofrece una armada! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Pero no tiene balas! ¡No tengo balas! ¡Liz! ¡Ah! ¡Fuego de discreción! ¡Vamos! ¡Esto cada vez me puede uno! ¡Vamos! ¡Mátenlo! ¡Pierda! ¡No! 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 ¡Lo logramos! ¡SOMOS! ¡SOMOS LOS INCREÍBLES! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Reunión! 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 ¡Somos! ¡Los mejores! Pero antes de eso les voy a contar un chiste ¿Qué le dijo un increíble? ¡Otro increíble? ¿Qué le dijo? ¡Soy! ¡Los mío! ¡Los mío! ¡Los mío! ¡Los mío! ¡Mátenlo! ¡Dale! 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 ¡Aquí va! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero por qué! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Que no se muere! ¡No! ¡Está muy duro! ¡Esa es muy dura, es verdad! ¡¡Muere! ¡Fuego de tu tamaño! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No, no! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Y somos! ¡Los increíbles! ¡Se han muerto todo! ¡Aaaah! ¡Muere! 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 Gracias por ver el video.